Sigue así esto, dale Y tú con el piso aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Y esto es Cumbia Sigue Escuchá, dale a poco a Cumbia Yo sé que va a ser tu imperdible La paga, la paga, la paga, la paga, la paga, la paga Y tú con el piso aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con el piso aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Cada segundo parece un año Con el revuelto que me hace daño Y aunque yo diga que no me duele Siento tus piernas cuando he llorado Para el corcho, loco Cuando te extrañó amor Vuelve por favor Y tú con el piso aquí extrañándote Como quisiera volverte a tener Tú con el piso aquí extrañándote Y que lo cante Rodrigo Como quisiera volverte a tener Y dices Puta mi espina cuando yo te apago Quizás así no te dirás mi dolor Toda la protesta era chiste llamado Y no atentice sabiendo que eras dos Y que sigan las palmas, que sigan No, por loco, ya no veo la mierda Porque la cosa Para, para